muy buenas a todos amigos y amigos youtube continuamos una vez más con las aventuras de nuestro queridísimo amigo crash bandicoat esta la encontramos en wallhawk o sardentero en español para poder realizar este nivel y para obtener la gema lo único que vamos a necesitar va a ser la llave correspondiente que desbloquea este nivel secreto la llave la vamos a conseguir en sanses vista en esa plataforma que acabamos de saltar es importante mantener apretada la equis lo máximo posible ya que si no lo hacemos nos vamos a caer antes de llegar a la otra punta es importante tenerlo en cuenta eso cobran este es otro nivel de cerdo y es como la versión más complicada del anterior que tuvimos acá si mantener apretada la equis puedes pasar a ese nativo del escudo sin sin necesidad de esquivarlo necesitan los pasas por arriba y listo bueno es importante juntar todas las cajas como verán y finalizada el nivel y ha obtenido una de las gemas correspondientes muchas gracias por estar ahí un saludo grande a todos cuídense nos vemos en el próximo capítulo